Estoy acá en Grana y hoy vamos a hacer el segundo vídeo pero en otro canal Porque no sé qué pasó con la cuenta, se borró y esto Vamos a estar con Grana en estos episodios En la última temporada, Vicente va a estar Ahora tenemos que correr Y bueno, vamos a ver Espera que estoy grabando un gameplay Lo que pasa es que estoy haciendo un vídeo de YouTube y no quiero que se escuchen las voces Bueno, estamos acá y tengo que hablar muy alto ¡Ay no! Me dio, maldita Grana y la odio Estamos frío Vamos a hacer Ay, por favor ¿Cómo puedes hacer eso en un gameplay? Oh, ahí está la verona Está bien fea Uy, mira, no es No se quiera, te carga nunca, pa Ah, chicos, me voy a tener que ir a otro lado y voy a tener que hacer un corte Y bueno, enseguida Bueno, chicos, acá seguimos Y bueno, estamos acá Voy a subir un poco la ciencia Ahí Lo puse en el modo normal Bueno, ya saben que lo puse en el modo normal Y bueno Empezamos Vamos a primero agarrar el marichillito Una pregunta ¿Por dónde sale Grana? Pues por acá Si la matas y después se spawnea No sé dónde spawnea Pero Pero como aparece en distintos lugares Ya le hice ruido ¿Por qué no hay pasado ruido esa cosa? Y bueno No sé Ya le hice ruido para que diga la grana Chicos Está muy feo Oste lo hace Está muy feo Bueno Ya lo hace No me voy a hacer estúpido Y ahí Algo Oste lo hace Está re rico este pan Ahí está Imagínate si le pego con el martillo en la cabecita Ahí está la cosita Esta Le voy a hacer ruido para acá Para que venga acá Y no me moleste Porque voy a sacar las maderas Ay, qué tanto Que se lo tenía que poner en modo fácil Pues Julián no sé Porque lo pone muy difícil Bueno, normal Es unos metros Difíciles ¿Verdad? Compadre Ay Ahora se está laggeando Oh No te la puedo creer Me dejó una trampa La grana Pero estoy harto de trampas Ah Chicos Voy a tener que morirme Ostras Lo pasé Lo pasé Vale Uy Ostras Tengo que pasar por el medio Te pinches Pero lo pasé por el medio Y bueno Acá Y ahora está ahí Se ve el batele Nadie sigue ahí La pregunta ¿Dónde dejó una trampa encima? ¿Me dejó una trampa encima? Uy, bueno Aquí Dani Uy, la vi pasar Se me está huyendo ¿Acaso qué es este? Cool ¿Qué? Pero se me huyeda ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? No Y acá viene La Andresas La Andresas No te tires De mi cama Bueno Hacé lo que quieras La Andresas De mi No A ver Estoy haciendo Un gameplay Tonto Y bueno Chicos Bueno Chicos Espero que os haya gustado Chau Esperen Chau 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 Chau